Hola a todos los fanáticos de Youtube. Soy Megavar82. Es un placer para mi volver a saludarlos. Les presento la frijesma segunda parte de Asesinos Seriales, esperando la encuentren entretenida. En el capítulo pasado tuvimos Edmund Kemper. Un tipo que hacía que las chicas perdieran la cabeza por él. Y no precisamente por ser guapo y adinerado. Y aún hay muchos más inadaptados por descubrir. Así que vayamos entrando en materia con el siguiente homicida. Mariano Soula Kiotis. No se tiene mucha información sobre su lugar y fecha de nacimiento, así como de su infancia y adolescencia. Todo lo que se sabe es que nació en 1900, y que su familia era muy pobre. A los 23 años, Mariano trabajaba en una granja. Es entonces cuando conoce al padre Mateo, fundador de la secta Los Nuevos Calendaristas en Grecia. Quizá buscando huir de la pobreza y trabajo duro, Mariano de Joto se unió a la secta, mudándose al convento que ésta tenía cerca del pueblo de Queratea, Ática, en el sur del país helénico. Los nuevos calendaristas eran una orden clandestina de monjas, quienes se habían separado de la iglesia católica cuando ésta adoptó el calendario gregoriano. Aunque a principios del siglo XX gran parte de Europa ya había adoptado este calendario, en Grecia se implementó hasta 1923. Los nuevos calendaristas se negaron al cambio, y continuaron usando el calendario juliano. La secta profesaba que la paz espiritual se podía lograr renunciando a los bienes materiales, y siguiendo una vida de oración, penitencia y silencio. Por supuesto, las personas que recién ingresaban donaban dichos bienes materiales a la secta, a cambio de la salvación eterna. Vaya, no era muy diferente a las sectas que todavía proliferan en nuestros días. Solo les falta vender un pedazo del paraíso celestial en cómodas mensualidades. Soula Kiotis ascendió rápidamente los nuevos calendaristas, debido a su carácter firme y su hablar suave y sugestivo. Llegó a controlar de facto la secta. En 1939, tras la muerte del padre Mateo, asumió la máxima autoridad de la institución. Implementó un rápido y agresivo programa de reclutamiento de nuevos fieles, enviando a sus seguidores a los pueblos cercanos. Procuraba buscar mujeres que pudieran donar su dinero y posiciones. Cuando alguien aceptaba ser parte del culto, y se trasladaba al monasterio en Queratea, no había marcha atrás. Mariam imponía a sus fieles un estilo de vida penitenciario, cortando toda comunicación con el exterior. El silencio absoluto, la oración continua, y los extenuantes trabajos forzados, eran obligatorios. También lo eran la tortura física y psicológica, la privación del sueño, el ayuno y la flagelación. Mariam profesaba que soportar estas atrocidades ayudaba a echar fuera a los demonios y alcanzar la paz. Pero en el proceso provocó desnutrición, enfermedades y muerte por inanición y fatiga. Acceder al culto era, para muchas mujeres, una segura sentencia de muerte. De hecho, era común que se incitara a los seguidores del culto a renunciar a su vida, y la de sus hijos si es que los tenían. Mariam les decía a los padres que si morían y su problema, estos serían malos ciudadanos, por lo que los incitaba a matarlos o contagiarles enfermedades que en esa época eran mortales. También les contaban que era necesario que murieran para hacer espacio a los que estaban por nacer, y así se ganarían el cielo. Los decesos por tuberculosis eran algo común. Eso no era todo. Si alguien osaba cometer el terrible delito de hablar en voz alta, quejarse, o no cumplir las órdenes, era llevado ante Mariam, y obligado a besarle los pies. Después, le desnudaban, le colgaban de los pies, y propinaban golpes hasta que la víctima perdía el conocimiento. Seguramente el tratar de huir del convento, o incitar a los miembros al contacto con el mundo exterior, era castigado con tortura y muerte. Los gritos de dolor de los fieles se escuchaban hasta que era Thea, donde se referían al edificio como el convento de los horrores. Eran muchos los rumores sobre lo que podía estar sucediendo dentro de esos muros. Una mujer cuya hija había ingresado a la secta decidió acudir a la policía y, en 1950, las autoridades ingresan al convento. Encontraron cerca de 100 mujeres profesando el culto, de las cuales Mariam era la líder, por lo que las ponen inmediatamente bajo arresto. Recordemos que la secta en sí, era ilegal. Los investigadores detectaron que alrededor de 500 mujeres ingresaron a la secta, le habían otorgado sus propiedades a su blackiotis, y habían perecido en el convento. Hubo casos de personas que fueron raptadas por los nuevos calendaristas, introducidas al convento contra su voluntad, entre ellos un niño. Por ello, y ya que amasó una gran fortuna con los bienes que sus seguidores le entregaron, la mujer Rasputin enfrentó cargos por estafa, fraude, abuso, omisión de cuidados y privación de la libertad. Se necesitaron tres juicios para establecerle una pena de 14 años en prisión. Curiosamente, Soula Kiotis no fue acusada de homicidio. Quizá por la dificultad de que otros miembros de la secta testificaran u otorgaran pruebas. No obstante, la historia le adjudica al menos 150 asesinatos. Marian falleció en 1954. Quienes aún siguen las enseñanzas del padre Mateo la consideran una santa, quien fue calumniada y castigada por un crimen que ya no cometió. Bueno, ya que hemos aprendido por qué hay que mantenerse alejados de las sectas que te exigen tus posesiones, traigamos a escena un nuevo matón. Peter Urugok Nació en Peter Urugok, Ontario, Canadá, el 5 de marzo de 1939. Su madre lo puso en adopción porque no podría mantenerlo con lo poco que ganaba trabajando en una fábrica. Pasó sus primeros años de vida en tres diferentes hogares adoptivos. Sufrió abuso sexual en al menos uno de ellos. Después tuvo la suerte de ser adoptado por una pareja que pudo pagarle escuela, terapia psicológica e incluso comprarle bicicletas para que se transportara en la ciudad. Hablando de escuela, Peter no era nada popular. Era víctima constante de burlas de sus compañeros. En respuesta, creó una legión de amigos y seguidores imaginarios para quienes él era querido y popular. Todo lo contrario a lo que sucedía en la realidad. Y no solo eso. Desde la tierna edad de 10 años, Urugok creaba fantasías que involucraban muerte y destrucción. Como por ejemplo, hacer explotar una exhibición para matar al mismo tiempo a muchos niños. Cuando creció, decidió llevarlo gradualmente a la práctica, asaltando niños en Toronto. Usando su bicicleta, se pasaba por parques y sitios con juegos infantiles, y platicaba con ellos. Cuando lograba estar a solas con ellos, los estrangulaba hasta que perdían el conocimiento, los desnudaba y miraba sus genitales. Después de ida, antes de que el infante volviera al sí. Urugok pronto cruzaría la línea para convertirse en homicida. Entre 1956 y 1957, raptó y mató a tres pequeños. Wayne Mallet, de 7 años, murió sofocado. Gary Morris, de 9 años, sufrió una brutal paliza antes de fallecer también por sofocación. Carol Boyce, de 4 años, se subió a la bicicleta de Peter cuando éste le ofreció llevarla a pasear. En vez de eso, el asesino la llevó cerca de un barranco. Woodcock también mató a la niña por asfixia, no sin antes abusar sexualmente de ella. Luego mutiló el cuerpo, y lo arrojó al barranco. Durante las investigaciones, la policía averiguó que un joven de unos 16 o 17 años se paseaba cerca de los lugares donde concurrían niños pequeños. Llamaba mucho la atención que, incluso con el intenso frío invernal, este muchacho paseara en bicicleta. La madre de una niña de 10 años recordó que un joven en bicicleta había tratado de convencer a su pequeña hija para que se suicidara. Pudo colaborar en hacer un retrato hablado. Días después, cuando los oficiales acudieron a la casa de Woodcock para advertirle a sus padres que tuvieran cuidado, se sorprendieron del parecido de Peter con el retrato del sospechoso. En 1957 fue arrestado. Cuando se le preguntaron sus motivos para matar, dijo que matarlo hacía sentir Dios. Le gustaba ese placer, y quería repetirlo. Aunque lamentaba que los niños hubieran fallecido en el proceso. Fue diagnosticado demente, por lo que no se le pudo dar el veredicto de culpabilidad. Lo remitieron a un hospital psiquiátrico, en el cual se cambió legalmente el nombre por David Michael Kruger. Ahí, recibió tratamiento para corregir su brutalidad. Incluso probaron aplicarle LSD con fines terapéuticos. Nada funcionó. Para muestra, la vez en que Peter le declaró su amor a otro paciente, quien lo rechazó. En respuesta, unos días después, lo mató a puñaladas con la ayuda de otro interno al cual Woodcock convenció de ser cómplice en el asesinato. Peter Woodcock, o David Kruger, murió en el 2010, el día de su cumpleaños. Es recordado como uno de los más terribles asesinos de la historia de Canadá. Pero más aún, en el país de la hoja de magle, se le reconoce como el asesino serial que no pudo ser curado. Amigos, hemos concluido este episodio de Asesinos Seriales. Como siempre, agradezco a todos los que me regalan pulgares arriba y comentarios. Siempre lo agradezco, porque siempre que los veo me alegran y me motivan a producir una nueva entrega. Nos vemos pronto. Saludos, y hasta la próxima. Saludos, y hasta la próxima.